Ok, licenciado, pues así le hacemos. Gracias. ¿Y no traes como un snack, una barrita o algo así? Ay, sí, traigo unas papitas. Y mira, es la última bolsita que me queda. No, pues apenas pon la muela, ¿no? Oye. ¿Están hablando de mi vida? No, de ti, de ti, de lo que se dice de ti, no. Estamos hablando, pues de lo que traes ahí. ¿De mi café? No, de lo que traes ahí, guardado. Estamos hablando de la tuya, ¿cómo ves? De la mía. Sí, que nada más la tienes ahí guardada, pero pues que no la quieres usar. Claro que la uso. Pero no para lo que realmente importa, para, pues para lo bueno. Pero si la uso casi a diario. Una vez la usaste y que, que pues no te gustó el resultado. Fue la Mireia, ¿verdad? Esa chismosa. Dicen que para la hora de lo bueno, nomás te andas aflojando. Aflojarme yo, pero si darle, darle es mi segundo nombre. Ay, ¿a poco ahora sí la vas a usar para lo que sirve? Para lo que realmente sirve. ¿No me creen? Ah, ¿no me creen? Pues aquí está con lo que le voy a dar. La voy a usar para darle al voto en la próxima elección, que huele. Ah, ¡pierro! ¡Pierro, pariente! Yo sí le doy y me encanta votar. Jeune.